Pendientes estamos también del comentario de la doctora María Amparo Cazar, siempre a todas horas en su juicio. La doctora Cazar ayer fue balconeada en la mañanera como una de las varias personas, decenas de personas, convocantes a la concentración que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución y que, bueno, ya no vamos a hablar de ella porque se ha dicho bastante. Sin embargo, nos importa muchísimo la opinión de la doctora María Amparo Cazar porque independientemente del protagonismo de que haya aparecido su nombre como una convocante y haya sido tachada como conservadora y demás, instigadora de la división de los mexicanos, bla, 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 junto con historiadores de la talla de Aguilar Camín, de Enrique Krause o el politólogo o analista internacional Jorge Castañeda. En fin, tantos nombres que no voy a repetir ahora, pues la doctora Cazar también seguramente tendrá en la mano, en la punta de la lengua, una respuesta. ¿Qué va a seguir después de esta manifestación, de esta concentración que ocurrió en el Zócaro de la ciudad y en varias ciudades de la República Mexicana? Hablamos de más de un centenar, además de la presencia de mexicanos demandando la defensa constitucional para evitar que el Plan B trastoque el proceso electoral. Esto fue en unas 12 ciudades importantes donde hay mexicanos representativos. En fin, ¿qué opinas? ¿Qué sigue de todo esto, María Amparo? Ya te puse el valor muy complicado, pero tú empieza donde quieras. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, qué gusto estar. Me encanta que sea martes. Y comienzo por una aclaración. Me hubiera encantado ser una de las convocantes. No fui convocante. Tampoco, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, fue convocante a la marcha. Lo que sí fue, y me siento muy orgullosa de haberlo hecho, es que hasta el límite de mis posibilidades, de mi audiencia, de mis redes, de mi participación aquí contigo, Pepe, en tu espacio, sí llamé a que participáramos todos aquellos que creemos en el valor de la democracia, que creemos en la institución, Instituto Nacional Electoral. Entonces, no soy convocante, no soy de una de las organizaciones convocantes, pero sí fui una ferviente, digamos, divulgadora de la marcha y animé a cuánta gente pude, por cuánto medio pude, para que fueran a la Plaza de la Constitución. Me gustó mucho que así lo dijera José Ramón Cosío. No estamos en el Zócalo, estamos en la Plaza de la Constitución. Y ahí estuve desde tempranito, desde el cuarto para las nueve. Ahí andaba dando vueltas yo, y me da mucho gusto que esta marea rosa haya llenado, atascado, diría yo, a la Plaza de la Constitución. Fue una cosa muy emocionante ver a la gente de todas edades, condiciones sociales, ideologías, gente que decía que apoyaba incluso a López Obrador, que desde luego había votado por él, algunos decepcionados, algunos otros no. Ya sabes que uno no se lo quita, lo preguntón. Entonces, en mis interacciones con gente de personas, hombres y mujeres de todo tipo, pues fui recabando las opiniones. Y te puedo decir que lo que privaba era precisamente eso, decir, oigan, tenemos que defender al Instituto Nacional Electoral, tenemos que defender nuestro derecho al voto, y tenemos que pedirle respetuosamente a la Corte, a los ministros y ministras, que decidan, y que decidan lo más pronto posible, porque si bien, en opinión de algunos juristas, el tiempo no se agota, como se ha dicho, pues creo que a todos nos conviene que la Corte lo haga de la manera más seria, desde luego, y expedita posible, para que tengamos certidumbre, Pepe. Ahora, ¿qué es lo que sigue entonces? ¿Qué viene después de todo ese furor de esa marea rosa que desbordó ciertamente el Zócalo? Ayer decíamos, ¿faltó Zócalo o sobraron ciudadanos? No, nos falta mucha más ciudadanía, nunca sobran los ciudadanos, y mucho menos cuando se está atentando de esta manera, como se está atentando con este paquete de leyes. Pepe, tú sabes que yo no soy una mujer, un analista de adjetivos, y que no vayan acompañados de argumentos, ¿no? Cuando adjetivo digo, ¿por qué estoy adjetivando de esa manera? Me parece que lo que hizo, una vez que perdió en el 2021 su mayoría constitucional, y se quedó con la mayoría solo para cambiar las leyes, no pudo llevar a cabo su reforma constitucional, lo hizo de manera, primero, va el primer adjetivo, grosera. Esto es insultando a los consejeros de una manera que no se merecen. Lo hizo de una manera burda. ¿Por qué? Porque no tomó en cuenta la Constitución. Lo hizo de una manera chapucera, porque manoció el proceso legislativo. Escuché al presidente de la Cámara, Santiago Krill, dando muy clara explicación. Yo, con todo, creo que sí se violó, y así se van a poner algunas acciones de inconstitucionalidad, el proceso legislativo. Lo hizo de una manera mentirosa. ¿Por qué, Pepe? Porque se escudó en la austeridad republicana cuando ni fue el motivo, ni hay tal austeridad republicana. Y, finalmente, lo hizo de manera alevosa, cambiando la ley para que su partido, el partido del presidente López Obrador, tuviera ventaja. ¿Qué sigue, Pepe? Yo, el domingo, cuando me decían y me escribían, oye, ¿y ahora qué? Decía, híjole, primero déjenos disfrutar este domingo, este domingo lleno de ciudadanía, y mañana comenzamos de nuevo la conversación, y me da mucho gusto comenzarla contigo, Pepe. Primero, a los ciudadanos, decirles que pueden acompañar a la Corte. Hay un mecanismo que se llama Amigos de la Corte, Amicus Curia, es el latinazgo que se usa, en donde acompañemos a aquellos sujetos que pueden intervenir a través de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Tú y yo no podemos, Pepe, por ejemplo, los particulares, los ciudadanos, no podemos hacer eso, pero sí podemos acompañar a la Corte con todos los argumentos apoyando la inconstitucionalidad. Segundo, como te decía al principio de mi intervención, pidiéndole a la Corte que resuelva sin dilación sobre la legalidad o ilegalidad, la constitucionalidad o inconstitucionalidad del paquete de reformas. Tercero, me parece muy importante exigiéndole a los partidos de oposición que abran vías para que se tome en cuenta a la ciudadanía en la elaboración de una agenda que yo llamaría, Pepe, una agenda, ya no una agenda país, sino una agenda de reconstrucción y sobre todo una agenda de reconciliación, Pepe. Hay que elevarle la vara a los partidos. Fueron a la marcha, ahí estuvieron, qué bueno, estuvieron allí, pero los protagonistas fuimos los ciudadanos. Y finalmente, Pepe, empezar a concientizar desde hoy, desde ahorita que estamos hablando tú y yo, de manera permanente sobre la necesidad de ir a votar en las elecciones del 2024. ¿Por quién? Porque cada quien quiera, le guste, le dicte su conciencia, como tú quieras. Pero esas cuatro cosas creo que es la que nos corresponde porque salir el domingo, pues, no cuesta tanto trabajo y fue realmente una fiesta, fue algo que pudimos gozar. Pero ahora viene el trabajo consistente de la ciudadanía para seguir manteniendo viva a esa democracia, Pepe. Te agradezco mucho el comentario, doctora Cazar, como siempre, a todas horas en tu juicio. Qué bueno, Pepe. Y gracias por el espacio. A ti, gracias a ti por participar en él. Gracias, la doctora María Amparo Cazar. Una pausa muy breve, volvemos enseguida.